Sí, buenas tardes. La verdad, nos ha tocado un domingo hermoso y estamos en el playón de Bragado Club, en la tercera y última fecha de la Copa Zambal, Municipalidad de Bragado, que es una copa destinada solamente a los equipos masculinos y femeninos de primera división de la Asociación Amigos del Valor Mano. Y en el mes de octubre se va a realizar el cuadrangular final. Hoy hemos completado la última fecha, nos han visitado equipos de los TOL, los Chivilcoy, Chacabuco, Tapalqué y los chicos de ambos sexos de Bragado Club. Ha sido una jornada bárbara, el objetivo principal de esta copa es que se encuentren los más grandes de la asociación a jugar, a compartir momentos y entendiendo que nuestra asociación se llama Asociación Amigos del Valor Mano, buscar justamente eso, encontrarnos a jugar y la copa es una excusa para seguir estando juntos, exactamente. Bueno, acerca de tu actualidad como técnico de la selección nacional, ¿qué nos podés contar? Bueno, eso es un nuevo desafío, en el 2016, este es mi cuarto periodo de sudamericano, estuve en el 2003, 2014, 2015 y este es el 2016 donde estamos trabajando en un cuerpo técnico este año con cadete femenino, el año pasado, o sea, los anteriores estuve con categoría menores, las más chiquitas y bueno, estamos trabajando para el mes de noviembre, primer semana de noviembre que vamos a ir al sudamericano en Asunción, en Paraguay. Integro el cuerpo técnico en categoría cadete junto con Carlos Auset de Bariloche y Natalia La Torre de San Rafael, Mendoza y nuestro head coach es Carlos Paladino de La Plata y entre los cuatro diagramamos el plan de trabajo para una vez por mes encontrarnos a trabajar con las chicas de diferentes puntos del país. La semana pasada estuvimos en Embalse, el domingo, el sábado que viene me voy a Capital Federal, a la Ciudad Autónoma a trabajar con las jugadoras que están en Capital, lamentablemente por cuestiones de costos y de traslados, no podemos reunir a las 18 jugadoras, pero por lo menos la mitad del plantel está en la metropolitana, así que voy a ir a trabajar allá. Y bueno, es un desafío, como te decía hace un ratito, es un desafío verdaderamente porque veníamos trabajando con menores y este año nos toca el trabajar con cadetes. Nuestro programa, que es el PROJAN, que es un programa de detección de talentos, abarca categorías menores y cadetes de ambos sexos. Y bueno, estamos ahora en la última categoría, en las más grandes del plan. Y es lindo, por otro lado, porque con estas chicas, que hoy son 2001 y 2000, arrancamos en el 2014, o sea que estuvimos con ellas en el primer sudamericano de 2014. El año pasado algunas quedaron, otras pasaron a cadetes. Y ahora nos volvemos a encontrar con ellas para ver si poder, digamos, cerrar un ciclo de paso por nuestro programa. Así que, la verdad, muy contento, primero por el ser considerado para esta oportunidad, y además por el grupo humano de trabajo con el cual estamos, que los entrenadores que te nombré recién, que realmente son de primer nivel en cuanto a persona y en cuanto a su calidad profesional, lo que hace todo mucho más llevadero. Y además, tener la posibilidad, hace tan poquito se desarrollaron los Juegos Olímpicos, también estar dentro del staff de entrenadores de selección argentina, realmente para mí es un orgullo, y es producto de todo el trabajo que venimos haciendo durante más de 20 años en el pueblo y en la región, porque, bueno, esta asociación, la Zambal, es un desafío que encaramos con un grupo de entrenadores de la región para poder desarrollar regionalmente el deporte. Y después, bueno, pasaron cosas, y una de las cosas que pasaron es que, bueno, me han designado como para ser parte del cuerpo técnico. Pero lo más importante de lo que ha pasado en todo este tiempo es que están los chicos jugando deporte, que están a full durante todo el año. Ahora en este momento se está yendo a Trevelina, un grupo de la asociación a jugar el torneo nacional de la categoría de menores, o sea que eso es lo fantástico. O sea que la actividad está en su máximo esplendor, digamos. Sí, estamos en un gran momento, estamos en un gran momento. Por lo tanto, lamentablemente, a veces no podemos por ahí dar una mano para difundir todo lo que estamos haciendo, porque los tiempos son realmente muy vertiginosos. Y, bueno, nosotros acá puntualmente en Brado Club invitamos a todos los chicos de diferentes edades que quieran sumarse a la actividad, porque las puertas están siempre abiertas, el club realmente está hermoso para poder aprovecharlo, y los directivos tienen siempre la alerta para poder hacerle un lugarcito a todos los que quieran practicar cualquier deporte, pero hago referencia al mío. Y también va mi gratitud a ellos, porque realmente nos han acompañado, nos vienen acompañando hace siete años de una manera que para nosotros es muy importante. Y eso hace que nuestra matrícula en cuanto a jugadores venga creciendo en estos últimos tres meses de una manera que no deja de asombrarnos, porque, bueno, venimos de un parate en cuanto a los nuevos inscriptos, y en estos últimos meses se ha multiplicado de una manera enorme el producto de la cantidad de jugadores. Y creo que eso, como digo siempre, también es la responsabilidad de ustedes, que nos dan una mano siempre. Bueno, así que les agradezco también que siempre ustedes, los muchachos de la prensa están acompañándonos y hacen llegar lo que estamos haciendo, que para nosotros es tan importante como que los chicos estén jugándolo. Entonces llevan a los hogares de nuestros vecinos lo que estamos haciendo. Así que, bueno, son diferentes columnas que van sosteniendo nuestro trabajo, que uno nunca debe dejar, creo yo, dejar de agradecer, porque realmente esto es un trabajo en conjunto. O sea, a mí me convocan para una selección, pero es un montón de gente y de instituciones, la Municipalidad de Bragado a través de la Dirección de Deportes, hay un montón de ramas que nos van ayudando a poder continuar y poder estar donde tenemos que estar. Así que estamos en un muy buen momento, y esto creo que es un motivo para que estemos todos contentos, todos nuestros vecinos, la región, porque nos están pasando cosas muy importantes, y bueno, y eso es producto del esfuerzo, del compromiso, etcétera, 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 pero que de un montón de gente que entiende que estamos trabajando en conjunto y que nadie puede hacer las cosas solo. Entonces por eso también me agradecimiento a ustedes, que por ejemplo hoy están acá, dándonos una compañía para difundir esto, que para nosotros es muy importante. Así que bueno, me agradecimiento personalmente a ustedes también. Y bueno, recordanos entonces, ¿cuándo va a ser la final de la Copa que se está jugando ahora? Bueno, nosotros ahora íbamos a hacer la final de esta Copa en el fin de semana de la fiesta del caballo, pero cuando programamos todo a principio de año no lo tuvimos presente. Así que lo vamos a correr un fin de semana más, y ahí se va a jugar el fin de semana siguiente a la fiesta del caballo, se va a hacer la final de la Copa, que no sabemos si se va a hacer acá en el playón, o se va a hacer en el polideportivo, haciendo la inauguración del polideportivo, ya que la Copa se llama Municipalidad de Bragado. Y después, bueno, en noviembre sí vamos a tener la final del Super 4 de primera acá, que se va a hacer por primera vez, se va a hacer la final acá en nuestro playón. Y también es un poco homenaje a nuestros jóvenes, que vienen haciendo un gran esfuerzo por repartirse, estudio, trabajo, y también hacer deporte y representarnos en todas las competencias donde se pueda estar. Y eso también es muy valioso para nosotros, que tener ambas primeras muy comprometidas con la causa y haciendo un esfuerzo enorme para... porque normalmente es un deporte amateur, entonces eso hace que también sea muy valioso. Así que, bueno, vamos a avisarle de cuando tengamos bien precisa la fecha y desde ya sabemos que van a estar ahí acompañándonos, como siempre. Bueno, muchas gracias y que siga creciendo la actividad, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, la verdad, no tengo, como dije recién, más que agradecimiento porque siempre están. Y eso para nosotros no tiene precio, que puedan estar acompañándonos. Así que, bueno, gracias a ustedes y, bueno, vamos a seguir trabajando juntos para que nuestros jóvenes, nuestros chicos, nuestros compañeros que quieran hacer deporte, puedan hacerlo.